Muy buenas a todos, titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel Snap Como señores por dejar un fuerte like, suscribirte si no os te hacía la campana para operarte en un solo vídeo En la descripción os dejaré el link del mazo, os dejaré también en todos mis redes sociales Tendréis mis otros caras de Youtube, Dark Titan donde subo Dark and Darker, son Titan Games donde subo Pokémon Y bueno, hoy os traigo un vídeo de un mazo que bueno, pues es el que utilizo el Jumping Will, este que tenemos aquí Para llegar a infinito, vale, o sea se ha metido una vicia de laverno, vale, ha jugado ahí a muerte Nada más es la temporada y ha jugado con este mazo que se llama literalmente Compra a Thanos Decían ellos, digamos más o menos, que QW que es como riéndose, vale O sea, vamos a jugar con este mazo de Lockjaw, mazo free to play, digamos Todas estas cartas son fáciles de conseguir, son todo cartas de Series 3, todo, todo, todo Y tengo un mazo para traeros de Series 3 también con Nimrod, vale, que hay gente que me lo ha preguntado y me lo ha pedido Así que también os lo traeré, así que nada, vamos al juego y vamos a explicar el mazo primero de todo Ok, el mazo la verdad que es bastante sencillo, mazo con Lockjaw, que significa, tenemos que meter al señor Lockjaw Y después meter de cartas Wasp, Sunspot, Lady Sif, Ghost Rider también es buena carta para meter con Lockjaw Sanchi también es buena carta y Lich también es buena carta, aparte Doctor Doom Estas tres no nos merece la pena meterlas con Lockjaw, vale, porque la vamos a intercambiar por algo de menos poder Por lo tanto no nos merece la pena y Drácula en principio tampoco porque te merece bastante la pena tenerlo Por si acaso para descartar a Infinite, Out, Giganto o Magneto, alguna carta de ese estilo Sé que igual hay una cosa que os va a chocar a vosotros y es Doctor Doom en este mazo ¿Por qué os puede chocar? Porque generalmente los mazos con Drácula suelen tener cartas de mucho poder todas Para que Drácula siempre descarte una carta de mucho poder Pero es que Doctor Doom es una carta impresionantemente buena, vale, ya os digo por experiencia que es bastante buena Y si la metes con Lockjaw, juegas los Dumbots a los Laos de 5 de poder, aparte se te cambia por otra carta O sea que está muy bien, la verdad, está muy bien Y ya os digo, el mazo digamos que gira alrededor de Lockjaw, que podemos jugar todas esas cartas Tenemos al Lich, que el Lich lo que hace es hacer counter al mazo de Destrucción que se juega muchísimo Al mazo de Galactus que también se está jugando ahora bastante Al mazo de Thanos también en parte lo hacemos counter, ¿no? Del todo sí que le molesta, pero no tanto a Thanos, vale Thanos, pues bueno, también lo lleva para encima de él Y bueno, pues en fin, simplemente es eso el mazo, no hay mucha más historia Vamos a dar de cañita con las partidas y vais a ver un poco el funcionamiento Me ha hecho gracia el mazo, la verdad Yo diría que este mazo de Lockjaw ya os lo traje, ¿eh? Solo que bueno, cada vez que cambia temporada, que sé que hay gente molestita en ese mazo Ya lo subiste, ya Pero cada vez que cambia temporada hay diferentes metas, diferentes mazos, diferentes cosas Y pues lógicamente no está mal recordarlos, ¿no? Así que bueno, de primeras me ha tirado un The Hood Así que probablemente me mete una Viper, que era bastante común eso Viper y cosas de estas para devolverte al The Hood Aquí no me molesta el todo porque tiene 3 de poder el The Hood, ¿sabes? Porque tiene más 5 de poder gracias a Nidablir, que está bastante bien Vamos a intentar ganar a Asgard, yo creo Vamos a intentar ganarle, si me toca algo Raider estaré bien, ¿eh? Pues no, no me va a tirar una Viper ¿Qué va a tirar ahí? Bueno, puede tirar un Killmonger, no creo que tenga mucho sentido tirarlo, ¿no? O igual puede meter... Igual podría meter... Un Carnage o algo así a la izquierda, no lo sé, ¿eh? La verdad que me estoy quedando rayado ¿Qué me juega aquí? Un Leech, toma Toma Leech, chaval Hola Pa' que espabiles Vamos a meter aquí esto Yo creo, llámame loco, que el medio lo ganamos Vale, y si ganamos el medio tengo más... Dos cartas que me pondría con 6 y una más 7 Vale, no tiene el efecto el Killmonger Está claro que lo tenía Ahí está, me descarta al señor... Toma, Ghost Rider Mete al Doctor Doom Pum Y pam Perfecto Robamos dos cartas La putada es que en el medio no lo podemos ganar ya Esa es la putadeña, la verdad Voy a meter... Se ha rendido Mira que ahora mismo tenía mis dudas Porque ese Ghost Rider de Doctor Doom No me lo esperaba que me llenase el medio, ¿sabes? Me acaba de llenar el medio y tampoco tengo mucho poder Pero sí que es cierto de que lo tenía jodido Porque el medio se lo ganaba a la derecha O sea, estaba ganando Y la izquierda también se lo podía ganar Pero bueno, GG Yo diría que lo suyo hubiese sido, pues... Aunque se ha rendido, ¿no? Meter Magneto a la derecha Y moverle las cartas de coste 3 Y ya está Y asegurar todavía mejor la partida Y ya está O sea, no tiro mucho a la historia Ok Tenemos... Esto está de putísima madre Es decir Lo que voy a hacer va a ser meter Directamente al Infinite Yo creo que cuando pasan estas cosas Esta ubicación nos da más 5 puntos de energía Jugamos al Infinite y ya está Que son 20 de poder Nos viene bastante bien Es decir 20 de poder y ya está, ¿sabes? A ver Claro Me diréis Tita, no Pero guárdalo para Drácula Bueno, pero es que merece bastante la pena esto Merece bastante la pena esto La verdad Porque fijaros que él se pone con 10 de poder Yo me pongo con 20 de poder Él le ha hecho un poco el paripé Para nada, ¿sabes? Además ya mazo de destrucción Lo que quiere significar Que con Lich Le vamos a joder bastante La... La partida Vamos a meter esto aquí No me interesa meter a Sunspot A la derecha Porque las cartas con más poder Tienen más 3 Por lo tanto Tenemos que jugar cartas con bastante poder Y el Sunspot tiene 1 de poder, ¿sabes? Entonces en el medio Pilla más 5 Más 1 que tiene Más 2 de energía que tengo acumulados Pues mira, se pone bastante fuerte La verdad Ahí estamos, vale 10 de poder Yo tengo 8 de poder Le puedo reventar al Deathlock Por cierto Aquí sí que me rentaría Yo creo Lockjaw Yo diría Vamos a meter aquí al Lockjaw Y me diréis ¿Por qué? Porque podemos meter Lockjaw Lich Y me faltaría Giganto Ghost Rider Drácula No sé si hay alguna más por ahí Va a meter un Killmonger Un Venom Va a meter a Venom Pues lo voy a meter Yo creo Puedo ir primero que él Dime que voy primero que él Dime que voy primero que él Voy primero que él, ¿eh? Voy a meter Snap Y le voy a meter Entre pecho y espalda El Sanchi Yo lo siento mucho, tío Mucho respeto Te tengo, my friend Porque yo también jugué con Venom Y os traje un vídeo con Venom Hace unos días Pero yo lo siento mucho Te voy a quitar ese Venom de en medio Porque es probable Que me vayas a jugar A alguna movida Como Arninzola O cualquier cosa de estas Así que yo no me la juego Una putada me acaba de tocar Ahora mismo con eso La verdad Vale, ok Vamos a meter aquí esto Es probable O eso creo yo Que me salga Un 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 lo voy a decir, tío Es probable que me salga Un giganto Es probable O sea, rendillo No puedo hacer nada La verdad Así que GG El mazo que lleva No es un mazo Que voy a llevar a Sanchi Por eso podemos arriesgarnos Un poco Así que bueno Pues GG De momento Las dos primeras partidas Bastante potentes Y bastante guays Este mazo Os recuerdo Que estuvo En la tier 1 ¿Sabes? En los mejores mazos Del juego Una temporadilla Que Hay gente que llora mucho Con los pases de batalla Y demás Yo a mí me hace gracia Porque la gente Cuando la carta del pase de batalla No es top tier Se queja Cuando la gente Cuando la Carta del pase de batalla Es top tier Se queja también ¿Sabes? Yo es que no lo entiendo O sea Ahora el Nimrod Por ejemplo No es top tier para nada La gente se queja ¿Vale? El El Modok Tampoco fue top tier El Zaubus Si que fue top tier Vale Esto El Silver Surfer Si que fue top tier Y entonces La gente se queja por todo O sea Da igual que sea top tier Que no sea top tier Que lo que sea La gente se va a quejar Toma el lich Chaval Toma el lich En toda la carita Lleva mazo de Galactus Chavales Y me diréis ¿Por qué? Porque tiene Digo de Galactus De Thanos Porque tiene 11 cartas ¿Vale? O sea Que no hay que ser aquí Ingeniero Chavales Para saber que lleva El mazo este Eh Voy a meter A Drácula aquí Y vamos a guardarnos Por ahora La Wasp ¿Vale? Por ahora vamos a guardarnos A Wasp Que no nos merece la pena Tirarla Eh Tiene 9 de poder esto ¿No? Si pues vamos a meterle aquí Un Una visitilla ¿No? Vamos aquí a hacerle un poco Una visitilla al Sunspot ¿No? Ahí está Vamos a meterla ahí Pam Fuera Sunspot Perfecto Ahí estamos Y vamos a ver En qué me lo transforma En un Sunspot Bueno Está bien Está bastante bien La verdad Un Sunspot Así en plan Travising La verdad Eh No tengo para moverle nada ¿No? No Pues Que tengo miedo De que el Drácula Se ha rendido Pero ahí tenía miedo ¿Vale? En este turno 6 Es bastante crítico Porque el Drácula Me tenía que descartar Algo que fuese grande Como Giganto Magneto Entonces estaba pensando Que igual tenía que jugar A Wasp Sanchi Y Dr. Doom Para quitarlos del medio Por si acaso ¿Sabéis? Y me está dando Bastante miedillo Estaba pensando En meter No sé Incluso en pasar turno Para pillar poder Con el Sunspot Y ver en el turno siguiente Que hacía Era un poco complicada La situación Un poco complicada Tenía que quitarme En medio A Dr. Doom Y bueno A Sanchi Principalmente Y a Wasp O sea que probablemente Iba a pasar turno Pillar aquí poder Y luego mirar A ver si me metía Algo aquí en el medio Y le metía a Sanchi Y le metía a Wasp Y ya está Porque probablemente Iba a meter algo De mucho poder aquí Así que nada Vamos a ir con la siguiente partida Era complicado Ese turno 6 Bueno turno 7 Realmente Porque Era el séptimo turno Era bastante complicadillo Vale A ver Roba una carta De coste 1 Allá va nuestro Sunspot de Chill Perfecto Por cierto Ya tengo A la Mística Con su skin Maxeada Bastante De panas Toma a Yondu Toma por saco El Drácula Chavales Bueno una carta menos Que tenemos Tengo a Wasp Pues voy a pasar Turno Porque no me renta Jugar absolutamente Nada ahora mismo Tiene a Wolverine Así que más 2 De poder Si lleva Wolverine Es mazo de destrucción Probablemente Galactus Así que hay que tener cuidado Y vamos a ver Que lleva a Destroyer Me descarta a mí A Magneto Vale Vamos a meter aquí A Wasp Loki a Wasp Y si nos toca Ahora mismo Al señor Ghost Rider Vamos a poder Joder Chaval Vamos a poder Jugar A el Motherfucking Magneto Vale Así que vamos A aprovecharlo Voy a aprovecharlo Ahí está Me destruyen Al Ghost Rider Pero sale el Magneto Y hace Pum 12 de poder Está bastante guay La verdad ¿Qué va a jugar Él? What are you playing My friend? Shuri Hostias Esto me da miedo Me da bastante miedo Vamos a meter Al Leech Ahí Que nos renta bastante Porque nos lo puede cambiar Por un Giganto O por O por una Wasp Hombre O por una Wasp Nos lo puede cambiar Por una Wasp De mierda También nos lo pueden cambiar Vamos a meter Esto yo creo Si vamos a meter aquí A Doctor Doom Que nos dé 5 de poder aquí 5 de poder aquí Al menos Yo que sé Algo es Algo es algo En el medio nos ponemos Con 17 Que está bastante bien Y vamos a ver Si somos capaces De ganar Porque me tienes que dar Pues un Giganto O alguna cosa De estas guays Gracias Un Giganto Gracias Tío Gracias Juego Menos mal Menos mal Hermano Porque Con las Wasp Con el Lockiao Madre del Señor Madre del Señor Con las Wasp Tío Voy a dormir Con pesadillas Hoy Que por cierto Hoy Eh Soñé Que estaba en el instituto O sea Fue un sueño muy raro Porque soñé Que estaba en el instituto En el segundo bachiller Pero que yo ya sabía Que 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 o sea Que yo ya No sé Que yo el instituto Ya lo había hecho hace bastante O sea Que estaba en el instituto Como porque yo quería No sé si era como Por sacar más notas O sea Es una movida de sueño O sea Para mí es una pesadilla Porque joder No me apetece para nada La verdad Pero bueno Vamos a meter aquí Al Sentinel Eh A la izquierda Es una ubicación Que nos va a dar 5 de poder Por lo tanto Prácticamente cualquier carta sirve Así que Lo que buscamos Es que En una ubicación Donde Eh Nos renta bastante Jugar cartas ¿Vale? Es una ubicación Donde realmente Se ha complicado Tener cartas De poder Pues jugamos al Lockjaw No nos merece la pena A la izquierda Porque muy probablemente Lo va a llenar De stone ¿Sabes? De las gemas Muy probablemente Sunspot Bueno está bien Sunspot No es una locura Pero está bastante decente Vamos a meter aquí A Sentinel otra vez Vamos a meter a Wasp Y juntamos 2 de energía Para Sunspot Vale Nos quita Los efectos Nos viene bien Para meter Giganto derecha O sea que no No problem be happy Ahí estamos Metemos a Wasp Vamos a ver Que sale Salve un infinito Vamos a hacer snap Ya directamente Wasp otra vez Wasp Metemos aquí Esto mismamente Y vamos a pillar 3 de energía Más para Sunspot Y otro Sentinel A la izquierda Que nos va a poner Con más power Así que nice Drácula por ahí Metemos al Sentinel Ahí estamos 24 de poder Lo bueno del Sentinel Es que tienen 8 de poder Todos Y no va a tener Ninguno 9 Así que no nos va a poder Destruir absolutamente nada Que eso está bastante guay La verdad Como no tiene Nada para poder jugarse O sea no No puedo meter aquí Un Sanchi Porque no tiene efecto Vamos a meter a la derecha Giganto Que son 14 de poder Más 5 19 Que no creo que se lo espere La verdad Yo creo que A ver Ahora mismo tiene un problema Tiene que Remontarme medio Remontar izquierda Remontar todo en general O sea que lo tiene Bastante complicado Ganamos derecha Thanos izquierda Y obviamente Pues ganamos La partida Es imposible que hiciese nada La verdad Hemos hecho snap Porque tenemos la partida Bastante controlada O sea viendo un poco Las ubicaciones y demás He tenido suerte De que me tocase Sentinel en esta ubicación Pero bueno Ha sido cosa de él Ha jugado la Relayt y Stone Es lo que hay De ahí lo que siempre os digo De que Miréis Siempre Todos los mazos Tengáis o no tengáis Las cartas Porque es importante Que sepáis jugar Contra ellos Por ejemplo En este caso Contra Thanos Que ya sabíamos Lo que nos iban a jugar Vamos a meter Al Sunspot en medio No me merece la pena Meter a la izquierda Pero son menos dos de poder Y Sunspot es una carta Que tiene de base Uno de poder Lleva Shuri cero Mazo Shuri cero Mazo típico Madden Spain Te imaginas No realmente no es Madden Spain Realmente es Madden Japón Porque los primeros En utilizar estos mazos Fueron los japoneses Pero bueno Luego Si que se normalizó bastante Y salió en el tema Del meta y demás Pero ya sabéis que yo os lo traje ¿Vale? O sea los primeros En utilizarlo Fueron los japoneses Titania a la izquierda Con cinco de poder Nada mal Y un Sunspot Que se la juega A ver que sale Ahí a la derecha Vale Pues yo Vamos Yo me la voy a jugar un poco A meter cartas Aquí a la izquierda Porque el Lockjaw Se va a quedar con cero de poder Pero generalmente Menos mal que lo He tirado a la izquierda Generalmente Nos va a jugar Cartas Guays ¿Vale? O sea generalmente Nos va a jugar cartas guays De bastante poder Se pueden mover cartas También ahí Vale pues Vamos a meter aquí Lady Shift No, no me merece la pena Lady Shift La verdad No me merece la pena Para absolutamente nada Vamos a meter aquí A Wasp Y voy a meter aquí A Drácula También Ok Wasp por aquí Drácula por allá Magreto Madre del señor Vamos a hacer Snap Vamos a hacer Snap Porque nos acabamos de inflar Ahora mismo chavales Nos acabamos de inflar Tenemos también a Drácula Ahí está Empatamos a cinco Eh ¿He descartado alguna carta? No, ninguna carta Se ha rendido tío La gente se raya muy rápido Contra este mazo Es impresionante la verdad Luego Me hace gracia Cuando a mí la gente Me pone excusas De que es imposible Si no utilizas X o Y A ver Yo como siempre os digo Utilizad un mazo Que os guste A ver O sea Para mí Lo único Dilema Es que el mazo Me divierta A jugarlo ¿Sabes? Cada temporada Subo con un mazo Diferente Porque bueno Es un mazo Que a mí me divierta A jugar ¿Sabes? Puede ser mejor o peor Por ejemplo Si no recuerdo mal En la temporada Silver Surfer Yo subí con un mazo De Electro Ramp ¿Vale? Porque me divertía Jugar a Electro Ramp ¿No? O sea Las cosas son así Aquí por ejemplo Olo 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 Vamos a hacer una cosa Aprovechando Al Madafucking Ultrón Y me diréis Titán ¿Está usted loco? Pues puede ser La verdad Puede bastante ser Vamos a meter Lady Sif ¿Vale? Vamos a meter a Lady Sif A My Friend La Lady Sif Metemos ahí esto Pim pam pum Metemos Snap ¿Vale? Vamos a meter Snap Por aquí Ahí estamos Metemos aquí Al Lich Mismamente Voy a meter aquí Al Lich Aquí Mismamente No Vamos a meterlo aquí En el medio Y me diréis ¿Por qué titán? Porque bueno Pues vamos a jugar Al Doctor Doom ¿Vale? Sí que es cierto Que también podría jugar Ultrón Para meter aquí A la derecha Pero vamos a meter Al Doctor Doom ¿Vale? Doctor Doom Que va a ser Con el Gold Rider Así que nos merece Bastante la pena Quitar el efecto De las cartas Lleva un mazo De Wong Así que muy probablemente Tendrá un combo ahí Para lanzar Del averno Y estará pensando Bueno ahora tiro esto Luego tiro esto No sé qué tal No sé cuántos O cinco muy probablemente Le quitamos el efecto De las cartas No sé exactamente Qué lleva Pero bueno Se lo quitamos A Aero Que nos da un poco igual Que nos haga eso La verdad Siendo sincero Nos da un poquillo igual Y ahí está Se está quejando Vamos a meterle aquí Esto son seis Dieciocho Vamos a meterle aquí esto Ya está ¿Qué hace? Se ha tinteado ¿no? Mira Lo voy a poner Para que lo veáis vosotros bien Se ha tinteado ¿no? Se va a pirar ¿verdad? Y ha dejado de motear Me viene más Que sigue Que sigue Que sigue Sigo moteando Tío Ya está ¿no? ¿Qué cojones tío? El mazo Que vuelve loco A tus rivales No sé Aquí me renta más Ultron Porque ahí está Se ha rendido Lógicamente Si no puedes Pues te rindes y ya está Tío Que tanto llorar macho O sea como si no me lo hubiesen Hecho a mí ¿sabes? Aquí me merece Mala pena Ultron Porque son Cinco más uno seis Cinco más uno seis Cinco más uno seis Simplemente El Doctor Doom Pues serían Cinco y cinco diez Nada más ¿sabes? Entonces aquí se tienen dieciocho Y otros tres más aquí Son cinco menos Sí que es cierto O sea dos menos aquí Pero da igual Además son ocho En vez de cinco También podemos jugar a Wasp Entonces Me hace bastante mala pena Meter esto ¿vale? Por eso lo he hecho así Y bueno en fin Vamos con la siguiente Y última partida Bueno ya estamos de vuelta Vamos con la siguiente partida Que justo me acaban de traer Un paquete de Amazon O sea no es coña Lo tengo ahí debajo No lo voy a enseñar lógicamente Pero está en mi dirección ¿no? Pero bueno Vamos allá Con la last match Last partida Del video My friends Eh Turno cuatro Hmm Interesting my friend Vamos a meter aquí Eh Sí voy a meter esto aquí Vamos a meter ahí Un sunspot Que se lo podría haber metido Al medio ¿eh? El sunspot la verdad Pero bueno No problem be happy Vamos a meter aquí A Lady Sif Para que nos descarte Una carta de alto coste Y en caso que me descarte A Magneto Acabamos de triunfar Chavales Acabamos de triunfar Tengo miedo Ahora mismo De que me lleve Un Galactus ¿Vale? Así que como tengo miedo Que me lleve Un Galactus Vamos a meter Eh Ahora mismo Tiene cinco De tal Él Vale Vamos a meter aquí Al Lockjaw Porque tiene cinco Ahora mismo Él Puede llevar un Galactus ¿eh? Me da bastante miedillo La verdad Vamos a quitarle Los efectos De las cartas Ok Más vale prevenir Que curar Pero no sé Que llevará Ahora mismo ¿eh? O sea Tengo miedo De un Galactus Porque teniendo en cuenta Al Wall Street Más Electro A ver que hace 20 de poder Nymbroth Vale Entonces Galactus A la derecha My friend ¿O cómo va la historia? ¿Verdad? ¿Verdad que me vas a tirar Galactus A la derecha? Y vas a decir Buah Le meto Galactus A la derecha Tío Hermano Reviento al Wolverine Más cuatro Más seis Luego Nymbroth De no sé cuánto Pues entonces ¿Qué hacemos? Metemos a la derecha A God Rider Con el Magneto Le movemos a Electro Le movemos a Shuri Y no va a poder aquí Jugar Galactus Esto es lo que os digo yo Siempre que hay muchos Contras que me decís Galactus no voy a resistir Porque es una carta Imposible de ganar Tal Es fácil de ganar Solo Como os digo Tenéis que ver Todos los mazos Y saber cómo funciona No os podéis cerrar En banda de No yo tengo a Galactus Y Galactus Está no sé qué No Mira mazos de Galactus Mira cómo se juegan Y mira cómo hacerles counter Es así de fácil Así que en fin Espero que os haya gustado El video como siempre Pues dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Nos vemos en el próximo video Adiós